Hoy te vamos a enseñar a armar tu propio ramo de maquillaje. Para comenzar necesitamos un pliego de papel y lo doblamos de la siguiente manera. Las flores que elegimos para el ramo están amarradas con una liga. Esto para hacerlo más sencillo. Lo colocamos entre los picos y las abrazamos con el papel. No es necesario que quede muy ajustado. Luego hacemos un moño con el listón. A los cosméticos les colocamos un palito de madera. Este lo abrazamos con un poco de cinta adhesiva. Y este paso lo repetimos con los cuatro cosméticos. Como nuestro ramo ya está amarrado, es más fácil enterrar los cosméticos. No necesitas más material. Y así queda. ¿Te gustó? Gracias. 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 Gracias.